de Irán. Bienvenidos, familia. Te mando muchísimos besos. Y te tengo una pregunta también a ustedes en su casa y a ustedes, compañeros. Primero, es algo muy serio. La neta, tienen que contestar todos. ¿A quién le gusta el recalentado? A mí. A mí, por favor. Esperen, ¿aunque ya esté pasadón? Ah, no, eso sí no. A ver, todos hemos comido recalentado, la neta, yo sé. ¿Qué tal cuando volvemos con el exnovio? Pero no fue el exnovio, el que nos engañó. ¡No! Oye, no aprendemos por qué carambas lo hacemos. ¿Quién sabe? Ay, familia, queremos preguntarles, ¿cómo les ha ido cuando regresan con el ex? ¿Les vuelve a montar el cacho, familia? Pues vamos. O sea, no, es que ese es otro tema. O sea, a poner los cuernos, básicamente. Por eso el hashtag es, volví con mi ex. Y de eso vamos a estar hablando más adelante, familia. Por lo pronto es momento de correr a los brazos de nuestro ex. De nuestras expertas, por supuesto, las pajaritas en el alambre. De las expertas. De las expertas. De las expertas. Eso nos encantó, Gaby, las expertas. Muy buenos días, Joe. Buenos días, Anita. Buenos días a todos. Buen inicio de semana. Semana Santa, de vacaciones. Ustedes relájense, vean el programa. A sus hijos, pues, que jueguen algo, ¿verdad? En fin, muchos de vacaciones, muchos en casa. Oigan, pues, para empezar, fíjense que ya ven que Yolanda Andrade en una entrevista dijo que Laura Zapata había tenido romance con dos mujeres. Una en paz descanse y otra una actriz que todavía está viva. Correcto. Entonces, Laura Zapata salió rumbo a España porque va a hacer allá el reality de Secretos de Villanas. Y entonces, ahí en el aeropuerto, pues, se le preguntó. Pero me encanta porque así llegando y llegando, no voy a contestar pentontadas. Así, así lo primero que dijo. No la puedo decir tal cual. Pero. No, yo sí me lamentaba, pero es muy temprano. Y ahorita está la familia. Ah, sí, está mi papá. No, y la familia reunida porque los hijos no están en vacaciones. Sí, es correcto, es correcto. Bueno, pues, vamos a ver lo que dijo Laura Zapata y cómo se defiende. Hay dos mujeres y un camino. Los perros ladran, mi amor. Si eres bisexual, no tendrías problema ahí. ¿Qué te importa? Antes de viajar a las grabaciones de la nueva temporada de Secretos de Villanas, Laura Zapata fue cuestionada sobre las declaraciones de Yolanda Andrade, quien además de poner en duda sus preferencias sexuales, la llamó vulgar. Mi amor, no voy a entrar en ese lupanar. No voy a entrar. ¿Pero qué le dices a Yolanda? No tengo nada que... Ay, mi amor, por el amor de Dios. O sea, yo voy en este momento a cruzar el charco para un trabajo. Tengo muchos años siendo una actriz, una cantante, una escritora. No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar. Al preguntarle si ha pensado en poner una restricción para no recibir más ataques de Yolanda o sus detractores, dijo... Mi amor, déjalos que coman, mi amor. No, yo monetizo trabajando. Eso, no. Que coma la gente. A mí me vale tres pepinos. Yo sé quién soy. Ajá. Mis hijos saben quién soy, que son los que me interesan. Y muchos amigos queridos y amigas queridas y muchos periodistas serios que me conocen de toda la vida saben quién soy. Entonces, los perros ladran, mi amor. Si eres bisexual, no tendrías problema en reconocerlo. ¿Qué te importa? O sea, ¿por qué me haces esas preguntas? Yo no te pregunto si tú c***as con un hombre o no. Por otro lado, Laura se negó a hablar nuevamente del supuesto romance entre Nicandro Díaz y Thalía, pues cuando falleció el productor, dijo que él vivió un leve noviazgo con su hermana. Encantado, monísimo, encantador. Cada vez que yo llegaba a su oficina había chocolatitos, unos chocolatitos que a mí me encantaban mucho y era muy dadivoso, muy lindo, sí. No me interesa comentar algo que de alguna manera, pues, lo hice de manera naif, pero bueno, pues, levantó ronchas. Señora, pero entonces... Vi un comentario así. ¿Usted se le dice de lo que dijo que había habido como una relación fugaz? ¿Me les digo? ¿Me les digo? ¿Qué tal, Laura? Ay, mi amor, no te entendí. ¿Cómo no te entendí? O sea, ya no, 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 no voy a hablar de relaciones que no sean las mías. Seguimos en Sale el Sol. Laura, me encanta porque siempre sabe contestar muy bien, pero sí no quería que se le preguntara más de estas supuestas relaciones con mujeres, pero cuando ella hace el comentario de Thalía con un romance con Nicandro Díaz, dice que lo hizo de manera naif, o sea, se inocente. Que lo menos ingenuamente ustedes creen que Laura de Genua no tiene nada. No, no, no. Ahí sí, esa es la única partecita que no te creo, mi querida Laura Zapata, porque ella acomoda los golpes y sabe cómo. Claro. Pero fíjate que he estado leyendo varios comentarios de personas en contra de Yolanda por querer defender a Thalía de esa manera. Sí, también. Porque dice, siempre se ha peleado que nadie tiene, porque hablar de las preferencias de otras personas y como comúnmente se dice sacarlas del clóset, digamos, de esa manera. Entonces, hay mucha gente que eso no les pareció de Yolanda, que fue su forma de darle un trancazo a Laura para defender a Thalía. Bueno, y eso fue lo de menos, porque antes ya le había dicho, entonces sí puedes dar un argumento de no era necesario que lo dijeras, pero ya que digas eres una corriente, eres una vulgar, ni tu mamá te quiere, o sea, todos los insultos que dijo Yolanda, entonces no es correcto si entre mujeres, no que la quieras cuidar, porque ella no la quiere cuidar, pero respeto entre mujeres, o sea, señala de otra manera o desde otro lugar más adecuado. Claro. Y por cierto, también leí que si le preguntaban a Laura que si le estaban pagando en Siempre Reinas, porque tal le puso la orden de restricción Lucía a Laura, pero no dejan de mencionarla. Es que fue, ay, no, no, ese capítulo quisiese hablarlo en otro momento, que nos den tiempo, qué pena ver siempre reinas, qué pena de verdad que saquen lo peor del medio artístico y que se peleen por la luz, por el sillón, por el maquillaje y no le saquen un poquito de algo benéfico a las personalidades que ahí tienen, menos Rosa Gloria Chagoyán, todas le entraron al juego de vanidades de la forma más fea. Sí. De verdad, qué pena me dio ver Siempre Reinas. Pero entonces ahora entiendo por qué a Rosa Gloria la dejaron desde la publicidad como hasta el fondito, porque entonces no les está entrando. Pero, ¿sabes qué? Mis respetos, yo a la que más respetaría es a Rosa Gloria, que no cayó en esta feria de vanidades penosa. Pero entonces también, o sea, ¿sabes a dónde voy? ¿Te llevas? ¿Te aguantas? Claro, Lucía, le pones una orden de restricción a una persona para que no hable de ti, pero te la pasas diciendo cosa y media. Entonces podría regresar la Laura, ¿no? Y poner también orden de restricción. Y pues ya que cobre, ¿no? Porque están usando su nombre. Yo la verdad para una tercera edición sí les pediría a las actrices que van a entrar, no entren. De verdad es para sacar lo más feo. O sea, ni siquiera una embarradita de algo bonito que se pueda decir de las trayectorias que tienen, porque todas tienen trayectoria importante. Sabemos que necesitan cierta polémica, pero... Por una canción, o sea, aparte, los seis capítulos para una canción muestren otras cosas agradables en medio de los pleitos, que es lo que funciona en los realities, pero también regálenos un poquito de la carrera de cada uno de manera más digna. Pero se van a lo fácil y ellas se prestan. Lo bueno es que dije que iba a hablar otro día, pero la verdad es que acabé deprimida. Pero sí podemos hacer una recopilación para que también el público entienda de lo que estamos hablando si es que no lo han visto. Que siempre reinas está Lucía Namás Pacabar, Lucía Méndez, Olivia Colis, Rosa Gloria Chagoyán, Dulce y Lorena Herrera. Lorena, exacto. Ay, no, no. Ay, pues cambiando de tema, les cuento que los hijos del productor Nicandro Díaz dieron el último adiós a su padre, agradecieron mucho el apoyo, hablaron brevemente con la prensa y se les preguntó de esta supuesta investigación que ellos querían realizar tras la muerte de su padre. Esto fue lo que dijeron. En medio de los rumores que rodean el fallecimiento de Nicandro Díaz, se llevó a cabo una última misa de cuerpo presente, donde amigos como Susana González acudieron, pero al finalizar, los hijos del productor rompieron el silencio. Primero que nada, agradecer en nombre de mi familia por todo el apoyo, por todo el cariño que ha estado recibiendo estos días. Obviamente, pues estamos demasiado tristes, hemos estado pasando unos momentos difíciles, pero bueno, hemos estado felices de saber que fue una persona muy querida y de darle la oportunidad de toda esta gente de poderse despedir. Vimos desde Televisa, les agradecemos mucho al gran equipo de trabajo con el que estuvo tantísimos años. Cintia Buitrón es mamá de los tres hijos del productor, Sebastián, Victoria y Nicandro. Este último explicó qué sucederá con los restos de su padre. Yo estoy seguro que él hubiera querido que lo festejáramos, nos riéramos y lo recordáramos con mucha felicidad y con toda la energía positiva que irradiaba. Lo vamos a cremar, va a ser por cremación y pues se quedará, digamos, unos días con nuestra familia y luego veremos qué hacer con sus cenizas, con sus restos. Al intentar saber sobre los rumores de una supuesta investigación a la novia del productor, Mariana Robles, por el accidente ocurrido en Cozumel, así reaccionó la familia de Díaz. Un abrazo fuerte, recuérdame. ¿Eres Sebastián? Soy Nicandro, Nicandro Díaz, Nicandro Díaz. Muchas gracias, chicos. Fue el mejor papá del mundo, pero muchas gracias. Muy emotiva. Gracias, chicos. Un abrazo fuerte, por la sol. Soy Fanny Contreras, se recuerda que solo aquí sale el sol. Pues se agradece porque no habían querido hablar con los medios. No, se entiende. Él es igualito a su papá, fíjate, Nicandro, también se llama. Sí, y bueno, sobre esta supuesta investigación no quisieron decir nada porque algunos consideran que fue información que se empezó a dar en redes sociales que ellos nunca confirmaron, pero si no lo negaron puede que exista algo, ¿no? Sí, 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 algo que quieran saber porque pues es lógico, ya nada te va a regresar a tu papi, pero tal vez si quieras saber detalles de sus últimos momentos, eso es cuestión de cada quien que tengan la tranquilidad, la certeza, ahí si no nos podemos meter, pero sin duda pues una pena. lo único que como familia deben de estar un poquito satisfechos es de lo que sembró en los corazones de muchas personas que han hablado también de él. Sí, correcto, y de hecho Gerardo Quirós este fin de semana le realizó un homenaje en su obra de teatro y su novia estuvo presente, que también se ve devastada. Sí, cómo no, descanse en paz, oigan, y cambiando de tema, Calimba es noticia de nueva cuenta tras la publicación del periodista Carlos Jiménez quien puso este mensaje. A Calimba, Calimba ante el juez de la Fiscalía de la Ciudad de México tiene ya audiencia de vinculación a proceso contra el cantante para los próximos días. La cita a la que debe presentarse Calimba es ante un juez para acusarlo de abuso sexual agravado. Lo señalan de agredir en tres ocasiones a una joven que trabajaba con él. La Fiscalía concluyó que la víctima presenta afectación producto de estas agresiones. Entonces, ahí empezó todo el suceso y fíjense que más adelante vamos a enlazarnos con el abogado de Calimba, que es el licenciado Elisir García, para que nos cuente cómo va, de qué se trata, porque mucha gente está confundida entre que era la misma que ya se viene... Que de hecho sí es. Ajá, y otra gente decía que era una nueva. No, 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 no. O sea, él lo va a explicar todo, pero no es una nueva acusación, porque algunos creyeron que de eso se trataba, es la misma, pero mejor que él nos dé todas las... Explicaciones. Exacto. Pues me fue de concierto el fin de semana, Yuri y Cristian Castro regresaron al Auditorio Nacional y por cierto, en junio tiene nueva fecha. Ah, qué padre, les ha ido bien. Ya me enteré que tiene nueva fecha para junio. La verdad es que sí son éxitos tras éxitos tras éxitos, o sea, los dos tienen un repertorio espectacular. El público se les entregó, terminaron parados, aplaudiendo, ya iba a decir parados de pie, disculpen ustedes. Terminaron aplaudiéndoles de pie y sí, sí, pero ahorita les digo algo de Cristian, vamos a ver esto y ahorita comentamos. Este es un homenaje que hacen para José José, que supongo, tuviste el primer concierto que ofrecieron. También hacen homenaje a José José. Exacto. Y yo no sé, a ver, Cristian Castro es intérprete, pero sí parece que le llegaban las canciones y está dolido el muchacho porque además Yuri ahora estuvo platicando mucho con el público. Ella lleva el concierto, como lo hemos comentado. Ella lleva el peso del show. Sí, claro. Ahora vi a Cristian de las imágenes que vi del primero como más a tono en vestuario salió con Yuri. Salían de rojo, salía de rojo, de traje, entonces siento que ahora sí le puso como más así, pero sí le llegaban las canciones. De repente canta la de Te Sigo Amando, que no es éxito de Cristian. Yo si la escucho la recuerdo en voz de Alejandro Fernández, pero parecía que estaba dolido, pero sí anda con otra. Eso es lo que dicen. Pero Yuri se la pasaba diciendo está soltero, está soltero, entonces, pues no sé. Lo que sí es que se le olvidó la letra empezando el concierto. ¿Cómo? ¿De cuál canción? Mira. Tiene este amor Sí se le olvidó. Sí, pero mi respeto es porque así Yuri siguió. Sí, él nada más le hacía. Este amor se me olvidó. Y eso fue empezando. O sea, esta es la primera canción. Y yo así de... Sí, exacto. Pero no, la verdad es que después muy bien, pero sí mi respeto es para lo que hace Yuri. Porque Cristian canta muy bien y de repente empezó a hablar como de... No sé si uno es más fácil interpretar las canciones con alegría o con tristeza. Yo creo que tristeza. Entonces como que quiere demostrar que está triste. Es que está triste, es un gran concierto. Sí. Yuri es una gran artista que ya le da el soporte a todo el show. Lo viste con bailarines, vestuario, las pantallas. Y él la deja, o sea, él también lo respeta. Se ve que la respeta y como que dice, adelante, yo aquí estoy como tu acompañante. Pues cómo no, si le echa la mano. Sí. O sea, no estaba tan preocupada como si llegué a escuchar que estuvo en el primer concierto. Aquí estaba muy relajada. El chiste de coque que algunos decían, ¿cómo se atreve? Pero la verdad es que no lo hacen mala onda cuando va a presentar la canción que hizo un video con Ricky Martin. Y dice, es uno muy guapo. Y nada más volteé y dice, dije guapo señora, como el coque. Entonces muchos se ríen. Y luego sí, casi me le voy encima cuando me recuerda que besó a Chayal. Eso sí, no se lo vamos a permitir, Yuri. Cuando protagonizaron ambos una telenovela. Pero la verdad es que lo hacen muy bien, mis respetos. Y pueden ir en junio. Todavía no lo han dicho de manera oficial, pero creo que en junio es la próxima fecha. Gran concierto. Vaya, gracias, Yuri. Con un tema que te intriga y nos intriga a todos porque habíamos pensado. ¡Ay, mi Kate! Que con la aparición del video de Kate Miletón iban a cesar los rumores. De hecho, mucha gente dijo, dejen de especular. La señora apareció, está enferma, respeten, ¿no? Incluso hasta muchos salieron a disculparse, sobre todo actrices de Hollywood que se estaban riendo del tema por las teorías de conspiración que existían. Salieron a decir, oigan, queremos ofrecer una disculpa porque se está hablando hoy por hoy de un diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el video, pero las teorías de la conspiración siguen. Vamos a ver. Entonces, cuando oyes la explicación, dices que despiadados tal vez han sido todos los medios, sobre todo ingleses, y de ahí salta el mundo. Y bueno, que uno también con tanta cosa dices, pues, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no ha aparecido? Digo, aquí lo hemos comentado porque ha sido una noticia que ha ocurrido por todo el mundo. Sí, claro, porque además son figuras, sabemos que hay realeza en muchas partes del mundo, pero los ingleses son punto y aparte, o sea, la gente a raíz también creo de la princesa Diana, ¿no? Como que se volvieron parte de, ¿no? La gente siempre quería saber, pero el tema de las teorías de conspiración continúan porque se hizo este anuncio. Algunos salieron a disculparse, pero ahí les va. Muchos dicen que esto, este video fue creado con inteligencia artificial y es que los usuarios en redes sociales, vean, notaron una, que es un suéter que ella había utilizado hace siete años en un evento, ¿no? En 2016, otros aseguran que el anillo de compromiso aparece y desaparece cuando ella está moviendo las manos. Estas deducciones obligaron a la cadena BBC a emitir un comunicado negando que el video tuviese algún tipo de edición. Además, confirman que fueron sus propios empleados los que trasladaron, se trasladaron al palacio para grabar el comunicado en el que Kate anuncia, pues, que hoy por hoy está luchando en contra del cáncer. De hecho, muchos fotógrafos salieron a decir que dejen de estar diciendo tonterías porque ellos son como expertos en la lente y que muchas veces cuando tú haces movimientos rápidos, no es que desaparezca, es que simplemente es culpa del movimiento. O sea, tienen unas explicaciones ahí complejas, pero que dejen de estar diciendo tonterías o que si alguien no puede tener un suéter de siete años, ¿no? Claro, y volvérselo a poner, más ahora que se ve que anda desanimada, que tal vez no recordó ni que ya se lo había puesto ni en qué evento. O al revés, que es algo especial para ella y en ese momento de algo tan complicado, quieres usar algo que te conforte, aunque sea hasta con la ropa. Pues sí, yo creo que hay que esperar y ya esto de la... ahora a todo le vamos a echar la culpa a la inteligencia artificial, entonces creo que ya es demasiada especulación, yo creo que hay que creer en que ella quiere un tiempo para su sanación. Y lo necesita, ¿no? O sea, hoy por hoy tiene que estar rodeada de su familia, de sus hijos y estar tranquila y no tener que estar soportando ahora sí, ¿no? El escrutinio de la prensa porque allá, ají, nosotros estamos en pañales, señores, para los que dicen que le bajemos tres rayitas, no, hombre, no saben lo que es allá. Claro, y además la realeza pues siempre ha causado intriga, emoción en las revistas, lo que se pone en los eventos, o sea, siempre... Digo, ahora sí que es el precio de la fama y de la realeza y ahí señalan también varias cosas, ¿no?, por las cuales se estén dudando que no sea un video real. Bueno, ahora que dices eso, la fotografía en donde hay... seguramente la vieron, es un yate y Lady Di está con un traje de baño azul sentada sola como reflexionando. Hoy por hoy el fotógrafo sigue viviendo de la cantidad de dinero que le pagaron por esa imagen. Ajá, ¿150 mil dólares? Ah, ¿250? Sí, por eso dije. Libra, euros, claro. ¿250 mil euros le pagaron por esa...? Bueno, libras en esa época, eso es lo que le pagaron por esa imagen, porque era como la primera imagen desde el divorcio, ella ya estaba con Dodi, Alfayette, entonces imagina. Mira, ahora sí que lo que implica. Sí, sí, estamos aquí de regreso en Pájaros en el Alambre y bueno, como decíamos hace rato, se filtra la información a través de Carlos Jiménez que Calimba nuevamente estaba en problemas o señalamientos de abuso sexual y por eso mejor tenemos al abogado, Elicer García, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo exactamente y por qué salió esta noticia si es de un caso de hace más de un año. Bueno, Elicer, muy buenos días. Buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Nos puede explicar un poquito de cuándo es este proceso, cuándo inició y por qué ahora volvió a salir a la luz? Bueno, sí, gracias por el espacio para aclararlo, creo que es muy oportuno señalar que como bien lo comentas, esta es una siguiente etapa del proceso penal que inició el año pasado con motivo de una denuncia en contra del cantante, la cual después de haber llevado toda esta etapa ante la fiscalía, en donde hubo diversas pruebas desahogadas, las partes llevaron a cabo sus entrevistas, incluso ahí en un par de ocasiones el fiscal que llevaba el caso propuso que se determinara una no acción penal, es decir, que no había delito que perseguir. Sin embargo, después de un cambio de versiones por parte de quien acusa a Calimba, pues hoy la fiscalía debe poner en manos de un juez este asunto a efecto de que pueda con las pruebas que se han desahogado y los alegatos que se hagan en la propia audiencia determinar la situación pública del cantante, es decir, si hay elementos siquiera para iniciar o no este proceso penal ya ante la instancia judicial. Buenos días, te saluda Joana Vega Viestro, yo recuerdo que el año pasado que esta chica, para no decir su nombre porque sé que ustedes son muy cuidadosos en eso, denuncia, hace una denuncia pública en contra de Calimba por presuntos tocamientos, ustedes también aseguraron que iban a demandarla por daño moral, ¿sí va a ocurrir eso? ¿sí ocurrió? Sí, creo que es muy válido hacer un poco de historia al respecto, efectivamente, el orden cronológico es el que señalas. Primero, hubo una denuncia en redes sociales, la cual inmediatamente fue acotada por servidor por instrucciones de Calimba, donde informamos que efectivamente se iba a presentar una demanda por daño moral, exhibimos algunas de las pruebas con las que ya se contaban, fueron del escrutinio público y posteriormente se presentó efectivamente desde el año pasado esta acción de daño moral. Y es muy importante precisar que a raíz de ese anuncio que dio a través de nosotros Calimba de que iba a ejercer acciones, en este caso civiles, fue que posteriormente se presenta la denuncia ya ante las autoridades competentes, es decir, ante la fiscalía. Creemos que eso pudo haber sido derivado de la presión mediática que hubo o quizá por asesoría de sus abogados, porque bueno, después del anuncio que dimos de esta acción civil que ella presenta ante la fiscalía su denuncia. Y posteriormente, bueno, pues se llevó a cabo todo el proceso de investigación, insisto, en dos ocasiones incluso el fiscal que atiende el caso proponía a la propia fiscalía dar por terminado el asunto derivado de que no había elementos para continuar con su persecución. Sin embargo, hubo tres declaraciones en la fiscalía por parte de quien lo acusa, en las cuales desde nuestro punto de vista son contradictorias, incluso cambia en dos ocasiones de tipo penal, es decir, el delito del que lo acusa, y finalmente la fiscalía pone en manos ahora de un juez, quien determinará con base en todos estos antecedentes, pues si tiene o no elementos para si quiere iniciar este proceso ya judicial ante el cantante. Nosotros creemos que si las autoridades, como siempre lo han hecho, actúan de forma imparcial, sin presiones mediáticas, y atendiendo los argumentos que ambas partes pongan a su consideración específicamente y muy importante estas declaraciones que se contraponen por parte de la que se dice víctima, pues creo que tendremos que tener como resultado un auto de no vinculación a proceso y el cual podremos platicar más adelante una vez dada esta audiencia. Claro, podría terminarse hasta ahí. ¿En ningún momento hubo cercanía o conciliación con la supuesta víctima? Porque se comentó en algún momento, porque ya no se volvió a decir nada, pues en casi un año. No, para nada, por lo menos a mí y a Calimba no nos buscaron, y yo la instrucción que tengo es no llevar a cabo ninguna especie de conciliación, Calimba sabe que es inocente, no necesita llegar a ningún acuerdo por ello, y por el contrario también tiene un daño a su imagen, a su reputación, a sus atributos de la personalidad como son su honor y sus sentimientos, y por tanto continuará hasta las últimas consecuencias con la demanda de daño moral en la vía civil. Por tanto, te niego que haya acontecido, pero también te puedo asegurar que no va a haber ningún arreglo con la que se dice víctima. Ahorita comentó que la presión mediática, en su experiencia, ¿esto perjudica a veces los procesos? Bueno, mira, ahí depende de cada autoridad, pero muchas ocasiones, y por eso creo también que viene a colación el que se haya filtrado esta nota el viernes. Te puedo comentar que a principios del día, viernes, tuvimos información extraoficial de que pretendían filtrar la información, de que pretendían subirla a medios, desde mi punto de vista con el ánimo de empezar a subir el tema en medios, y tratar de meter esa presión a la autoridad judicial, pero desde mi punto de vista los elementos son claros, contundentes, muchos ya fueron puestos incluso frente a tus cámaras el año pasado, y creo que el juez podrá determinar con ellos el que no hay un delito que perseguir y se podrá demostrar la inocencia de Calimba. Pues muchas gracias, abogado Elícer García, por atendernos, y como dice, cuando sea esta resolución o vinculación, estaremos al pendiente. Gracias a ustedes por su espacio. Gracias. Bueno, pues ahí está y estaremos pendientes de lo que ocurre. Yo les quiero platicar de Mariana Ceoane, fue invitada de lujo en el musical Lagunilla, mi barrio, en entrevista ella sorprendió al revelar que ya tiene nuevo amor, con peso de quien se trata, y ve lo que le pasó arriba del dibujo, agasájense y se agasá. ¿Quiere ser mi veneno? Mariana Ceoane estuvo como invitada especial en el musical Lagunilla, mi barrio, y previo a su presentación conversó con la prensa, entre varios temas del gran cariño que siente por su exnovio Adolfo Ángel, integrante de Los Temerarios. Dejo huella, dejo huella, pero ellos también, pero él también en mí. Y además me dio el regalo más grande que fue creer en mí como artista, que eso nunca se me va a olvidar. Todas mis relaciones las he terminado bien, tengo una gran comunicación con Adolfo Ángel, creo que ahora el 25 de mayo vuelven, voy a estar ahí en el concierto. Él además adora a mi mamá, la recuerda con mucho amor, y pues ya pasó de estas relaciones de, ay, mi amor, ya llovió, más de 20 años, me compuso muchas canciones. Es más, hay una canción que acaba de salir, que se llama Sé que te amo, que está en el disco de Una lágrima no basta, esa canción me la dedicó a mí. Sin embargo, prefirió guardar silencio ante cuestionamientos sobre otra de sus exparejas, Luis Miguel. No sé eso que tú has dicho, pero yo lo último que he visto de él, se ve muy guapo, y se ve feliz y se ve enamorado, y cuando uno quiere a la gente, le desea que le vaya muy bien, y yo le deseo que siempre sea feliz, y Miki siempre va a ser nuestro sol hermoso, y siempre va a ser un hombre guapo. Mira, yo no voy a hablar de nada, porque él está en una relación, yo estoy en otra, entonces no tengo por qué hablar de eso. O sea, estás enamorado. O sea, eso es parte de mi pasado. La cantante habló de los rumores acerca de que comenzó un noviazgo con el actor Fernando Alonso. Estoy contenta. ¿Cómo te ha ido a Fernando Alonso? Andamos saliendo. Pues me gusta, me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? Sí. Se notó en el video, ¿no? Llevo ocho años siendo amiga de él, pero nos había pasado como que a destiempo. Él tenía novia, o yo tenía novio, o así, y cuando tenemos relaciones, los respetamos mucho, y ustedes lo saben también. Cuando yo tengo un novio, lo digo oficialmente, estamos saliendo, estamos esperando, si esto cuaja bien, oficialmente diremos que somos novios, pero pues aquí los ven, está ahí sentado. Nosotros si estamos saliendo, pues somos amigos con derechos. Ok. Está bonito eso, ¿no? Pues somos más que amigos. Como la canción del Buki. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Claro que sí, amigas y amigos, empezamos la semana con eclipse, y nada más poderoso que la energía de un eclipse que cambiarte la suerte. Y para hacerlo, quiero que endulces tu camino con una pizca de azúcar en tu zapato derecho, pisa con el pie derecho y di, yo soy la buena suerte activada. Y mi mensaje astral para ti, Aries, el cuerpo pide descanso, debes de estar pendiente de ello. Evitemos una visita al médico innecesaria, pues pueden existir problemas que se vienen presentando en la actualidad que tú vas a dominar perfectamente. Tauro, estás con una energía eclipse poderoso de manifestaciones. Estás manifestando. Tus planes se convierten en activos, en dineros que entran a tu caja. Haz ejercicio, emprende, conquista, tú puedes. Géminis, procura dejar los malos hábitos, ya sea el cigarrillo, la cerveza, todo lo que te haga daño, déjalo. Cuídate de no ser una persona tan extrema. Aprende a llevar el equilibrio de acorde a tu personalidad, obvio. Te digo para evitarte problemas, porque quien avisa, amigo, es, y aquí somos tus amigos. Cáncer, es entendible que desconfíes de tanta felicidad aparente. Claro, te ha rodeado una energía engañosa que ha sido generada por las dificultades, por el conflicto, pero te voy a decir algo, tu futuro está salvo en las manos correctas. Dios está viendo por ti, recuérdalo. Leo, recuerda que hoy, con esta energía lunar, con este eclipse, por encima de todo, está la familia. Y no debes de permitir que la ambición se apodere y acabe con tus valores. Dales tiempo de calidad. Virgo, en momentos en que la tentación empieza a adueñarse de tu voluntad, recuerda todo lo que has aprendido en tu juventud, en tu niñez, de mamá, de papá, y encontrarás ahí las fuerzas para evitar la provocación. Estoy aquí en Saltillo, Coahuila, y quiero invitarlos para que conozcamos juntos la experiencia de este gran platillo. Estoy hablando del cabrito. Acompáñenme. El cabrito sabe a gloria, para mí, pero mucha gente del centro y del sur de México comen chivos, entonces tiene una mala relación con el cabrito porque no es cabrito de chivo. El cabrito tiene que estar entre 18, máximo 40 días y nunca ha probado ramas, ni pasto, ni nada, solamente leche de la mamá. Incluso cuando lo cocinas, la carne tiene un tono lácteo. Es un cabrito de leche alimentado únicamente con la leche materna, 30 días de nacido, o 4 semanas, 28 días. Se puede extender un poquito más, pero eso es lo ideal, que esté bien gordo como los cabritos que estamos viendo acá atrás. Entonces, son una serie de características que el cabrito tiene que tener para que sea de gran calidad. Los pros de la carne caprina son un chorro. Tiene más proteína que la carne de res y tiene menos calorías que el pollo. Es un sabor bien delicado, o sea, es un sabor de... no es un sabor fuerte como el de la barbacoa de cordero, que con una buena salsa, bien asado, le va perfecto a lo que quieras, ¿no? O sea, este, el cabrito lo puedes desayunar, comer y cenar, ¿no? Cuando se coce muy bien, cuando hay un experto, un maestro cabritero, que es el que lo hace, pues el cabrito se deshace, está jugoso. Entonces, es algo que vale la pena inclusive viajar nada más para disfrutarlo. Es casi un arte, ¿no? El que el pastor saque el rebaño, el que el agostadero está en condiciones, etcétera, etcétera, y es un sabor único, ¿eh? El cabrito, yo creo que nos representa al noreste mexicano como un platillo típico. El cabrito es uno de los sabores de México, es algo tradicional, obedece a nuestra cultura mexicana. Sin duda alguna, es uno de los 10 platillos más simbólicos de nuestro país. O sea, es un manjar, algo con lo que nos conectamos con nuestros antepasados y es algo festivo, ¿no? Un pretexto más bien para juntarnos, para compartir un plato de herencia, de recuerdos, de vocaciones, de familia. Y entonces, hay que hacer el cabrito de una manera para hacerlo el guapo de la película, ¿no? A mí no me gusta ponerle adobos, condimentos, y nada más le pongo agua con sal y listo. Y cuando alguien prueba a un cabrito de verdad, te dice, ¿qué le pusiste? Y tú una manisa de agua, sal, mucho amor y paciencia. Y luego, hacemos una salsita de chile piquín, unas tortillas de harina recién hechas, unos frijoles charros a su lado, una cerveza bien helada. Aquí termina esta gran experiencia donde hemos conocido el origen de este gran platillo tan emblemático que nos representa a todos los mexicanos. Estoy hablando del cabrito. Este es un sabor más de México. Sofía Castro reacciona a las declaraciones del productor Manolo Caro, quien reveló que no le interesaría trabajar con su mamá, Angélica Rivera. No, no trabajaría con Angélica Rivera. No tengo nada en contra de ella, pero no es una actriz con la que me interesa trabajar. Sofía Castro reaccionó a estas polémicas declaraciones del productor Manolo Caro, quien abiertamente declaró a la prensa que no tiene interés en trabajar con Angélica Rivera. Pero pues yo creo que es cada quien, yo creo que cada quien tiene sus gustos, sus cosas, yo creo que en esta carrera pues cada quien tiene su manera de trabajar, sus métodos, los actores trabajamos diferente, los directores también, yo creo que aquí no es nada personal. Pero ella está dispuesta a colaborar con el famoso productor de cine. Pues a mí también me encantaría trabajar con Manolo, yo soy súper fan de Manolo, tenemos muchísimos amigos en común, amo todo lo que hace, veo todas sus películas, de verdad, no lo estoy diciendo de dientes para afuera, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, es de mis películas mexicanas favoritas, me súper encanta, lo admiro muchísimo. La actriz acudió a un conocido evento de una marca de productos para el cuidado del cabello y ahí confesó que se está dejando sus ganas aunque no le gusta cómo se ven. Yo llevo seis meses que no me pinto mis canas, aquí las traigo y me estuve a punto de pintármelas y mis papás me dijeron no, pues todavía no, a ver, déjatelas, a ver qué pasa, a ver que pero nada más es un lunar, pero ya, para mi boda sí me las voy a piar. Pero será acaso que planea copiarle el look a su tía Verónica Castro? No, se ve guapísima, yo creo que, yo creo que es lo que cada quien quiera, la verdad es que a mí me gusta mucho el color de pelo, yo no me dejaría todo el pelo, la verdad, de canas. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. No es un pecado, ¿no? O sea, cada director elige con quién se quiere trabajar y con quién no, igual que un productor y no pasa nada, le preguntaron, no, no quiero, no me interesa, está bien. Sí, porque también es válido decir no, o sea, no apuesta, tienes que ser políticamente correcto y decir, ah, sí, claro, me dice, me hace una gran actriz, por supuesto, y por no, porque además lo hemos dicho, es arriesgar trabajar con Angélica, porque hay gente que no, le podría boicotear cualquier proyecto. Sí, yo creo que aún no es bien vista y quién sabe si será bien vista en algún momento para trabajar. Exacto. Que es buena actriz y forjó una muy buena carrera, sí, pero un sexenio destruyó lo que había construido como actriz. Sí, sí, todo le alcanzó para una casa. Ay, agárrense, ha llegado el momento a que me agarren. Agárrense, 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 el tema del día. Ahí les va, respiren profundo. A ver. Regresé con mi ex y el rufián me volvió a engañar. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, Alicia Zarco? Repetimos ese patrón una y otra vez. Bienvenida, Alicia. Gracias, hola a todos. Bienvenida y otra vez y nos ha pasado a todos. Sí, ¿por qué se repite? ¿Por qué no soltamos a las personas y sobre todo a un ex? ¿Por qué? Porque te está llenando un vacío emocional de la infancia, te da y te está dando algo que tus papás no te dieron, ya sea que te está mirando, que te está poniendo atención, que te protege, ¿sabes? Y a la vez también buscamos una repetición las mujeres de papá y los hombres de mamá. Entonces, por amor ciego, dice Beth Hellinger, por amor ciego vamos a estar buscando ese mismo patrón repetitivo hasta que integremos totalmente la energía del padre y de la madre. Si no lo integras, si no lo honras, ¿qué es integrar? Que los aceptes con todo y sus defectos. Antes de pasar a cómo le hacemos para sacudirnos esos patrones, también, ¿qué pasa por la mente o por las emociones de quien engaña y de quien quiere volver con una persona a la que suele lastimar? Para volver a lastimar. ¿Por qué quieres volver a lastimar? ¿Simplemente porque es una mala persona? Es que inconscientemente piensa, lo normaliza, ¿sabes? Es gente que ya normaliza el lastimar a las personas y para ellos no significa nada, es como de no pasa nada, ni siquiera soy consciente que te lastimé, es como, ya te engañé, ya te puse el colon. Pues normal, ¿no? O sea, he tenido pacientes de verdad que el hombre dice, ay, no, pero no pasa nada. O sea, sí estuve con ella, pero no pasa nada. No significa nada, ¿no? A la que quieres a ti. Sí, exacto. O la típica, al cabo y no fue tanto, pero ¿sabes qué? Hay un común denominador, hay un común denominador. Hay un común denominador, que no fue tanto, o sea, lo más tantito. Por lo general, este perfil de personas que engañan siempre quieren minimizar el dolor porque no fueron los adoloridos. Es correcto. Entonces, creo que un común denominador también al momento de volver es la esperanza de que esta persona cambie. Pero partamos por aquí. Las personas cambian. No. ¡Ay, Dios! No, no, o sea, que fuese muy cruda. Paren esa la sangre. Puedes cambiar de forma, pero no de fondo. A veces el fondo cuesta mucho trabajo y cuando tienes patrones repetitivos de engaño y de infidelidad es porque estás parado en tu yo niño. Entonces, el yo niño, ¿qué dice? No pasa nada, lo minimizan, quiero más, esta ya no me gusta, quiero otro, no pasa nada. Entonces, tienen que hacer terapia y la verdad es que a los hombres les cuesta mucho trabajo hacer terapia porque es abrir su corazón y quitar una capa donde los hace vulnerables. Entonces, si hay hombres que tienen que tocar fondo, donde hay algo de por medio que tú vas a perder, cambias. Puede ser un poco de forma, cuesta un poco trabajo el fondo, pero sí hay un cambio cuando algo se ve en peligro, cuando vas a perder tu familia, tu patrimonio, donde ya te llevan a un extremo donde ya tú, ya te ves muy vulnerable, pero tienes que llevarte al muy extremo. A ver, por cómo lo expresas y vayamos un poco a la estadística, lo hacen más los hombres, ¿no engañan más los hombres que las mujeres? Sí, 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 se ve que el hombre engaña más porque la herida de la madre está como como más a flote, ¿sabes? Un hombre que engaña, 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 está buscando inconscientemente a su mamá. Ay, qué feo. Yo soy como hombre parte de una minoría. Ay, bueno, ya tenemos eso en común, por eso trabajamos. eso. A ver, estos son mis hombres. No, son muy buenos hombres, pero Alicia, si nosotros quisiéramos como personas romper esos patrones para que nuestra familia también no se los heredáramos o nos quisieran que siguiera pasando en nuestra familia, en nuestro entorno, ¿cómo le hacemos? Hay que hacer terapia y la terapia de constelaciones familiares ayuda muchísimo para que puedas romper los patrones repetitivos porque somos el 95% de repetición de tu árbol genealógico, entonces llega una generación donde ya estamos listos para romper estos patrones y escribir nuestra propia historia y nuestro propio destino. ¿Cómo? Hay que sanar al niño interior, muy importante, hay que darle nosotros mismos al niño interior lo que no nos dieron nuestros papás. Ahora, yo me convierto en mi propia madre y yo me convierto en mi propio padre. ¿Qué no me dio mi papá? Acompañamiento, amor, no me sostuvo, no hubo una contención emocional, ahora yo se la voy a dar a mi niño interior. ¿Y cómo hacerlo? Simplemente podemos mirar una foto, podemos cerrar los ojos, visualizar esa parte más vulnerable de nuestra infancia y abrazar a esa niña, abrazar a ese niño y decirle, no estás solo, no estás solo. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora me tienes a mí. Y también yo creo que algún error de, eres un bueno para nada, no sirves para nada, oye, te equivocas en esto, oye, sí, 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 te mal esto, también hace que no nos valoremos y creamos que no somos capaces o que no somos suficiente o merecedores de algo y tal vez por eso tenemos esa actitud y también a ese niño interior hay que sanar, ¿no? Claro, y a ese niño interior hay que hacerlo sentir valioso porque entonces ahí viene como que las mujeres y los hombres normalizamos que nos pongan el cuerno y entonces regresas y dices, bueno, sí me duele, pero pues por lo menos él no me pega, por lo menos él porque lo he visto. Eso, de ahí quería hablar porque a veces pensamos que lo peor que nos puede hacer nuestra pareja es ponernos el cuerno y yo la verdad es que creo que no, yo creo que puede haber todo un bagaje o puede ser solo la punta del iceberg de lo que está mal en una relación, ¿no? O sea, hay que analizar si estamos planteándonos volver con el ex, yo creo que deberíamos hacer un análisis si realmente solo fue el cuerno o ya venimos arrastrando otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque dicen que el cuerno es como una consecuencia de muchas ausencias de amor, de agresión, de falta de... Por eso también me parecía bastante violento poner el cuerno y mira que no soy una blanca paloma o sea, bueno, claro, nada blanco, ¿verdad? No, bueno, me quedé pensando que claro que no lo soy, pero hay que reconocer para recapacitar y para arreglar muchas cosas, ya seas A o B, ¿me entiendes? Hombre, mujer, hay que recapacitar porque sí es muy violento poner el cuerno. Sí, sí, es violentísimo, pero a lo que voy es que puede haber mucho más atrás otro tipo de violencias también, no estoy minimizando en lo absoluto, pero sí creo que puede haber más atrás, ¿no? Entonces vale la pena hacer un análisis. Claro, y comienza con algo muy pequeño que minimizamos las mujeres porque estamos en amor ciego, entonces por esa cota de poder es como un costo-beneficio, ¿cuál es el costo de tener a un hombre de no estar sola o de no estar solo? ¿Cuál es el costo de que me mire un poco, de que me dé un poco de atención? O sea, el costo es muy alto para el beneficio que tengo, ¿no? O sea, el costo es que me ponga el cuerno, que me haga violencia, entonces por favor piénsenlo, las mujeres, en regresar porque bien me lo decía mi abuela, si perdonas una vez perdonaste siempre. Y los hombres también, porque también hay hombres que me los traen como trajo. Es verdad, es verdad también. Y conozco hombres muy buenos. Y hay algo que yo aprendí y lo aprendí a mis 30 años y es que la felicidad no tiene precio, mujeres, valórense, quiéranse, que si no tienen un hombre con esas, bueno, exigencias que ustedes sea, pues simplemente cambie de pareja que siempre va a haber alguien para una piscina. Siempre hay alguien mejor. Y si tienen tiempo libre hoy a las 6 de la tarde pónganse a ver imagen televisión en la casa del béisbol porque juegan los Diablos Rojos del México contra los Yankees de Nueva York y ya es el segundo partido. Vamos a ver si los Diablos ganan. ¡Muchísimas gracias familia! Seguimos con ustedes y nos vemos mañana a las 9 y 30 aquí en... ¡Sale el Sol!